Bienvenidos al taller del Museo Fort David. Hoy le explicaremos qué le espera en su visita al museo. La administración del Museo Fort David quisiera presentarles la exposición especial de los artefactos encontrados en la tumba 13, llamada El Cacique Elquivian Malchía. La administración del Museo Fort David. La antigua cueva y tumba del cacique Elquivian Malchía. La increíble historia del descubrimiento de la antigua tumba del cacique Malchía comenzó cuando Marcos Montezuma, un joven ave, estaba cavando un pozo de agua en un cerro y chocó contra una piedra tallada en forma de una placa rectangular. Al tiempo que tocaba la loza de roca con su pico, hizo un sonido de eco vacío. En su primer momento, el señor Montezuma pensó que chocó contra un viejo tanque séptico. Entonces, utilizando su pico para hacer palanca y levantar la loza de roca para exponer lo que había debajo. El señor Montezuma entró en la tumba para encontrar reliquias antiguas, incluyendo recipientes de cerámica llenos de pieles de animales, junto con escritos antiguos, jeroglíficos y piezas de oro junto al cacique momificado Elquivian Malchía. Después, el señor Montezuma le contó a sus amigos y familiares de su descubrimiento e informó a las autoridades. La tumba del Quivian Malchía es una cueva que fue sellada en ambos extremos con piedras de barro. Hoy en día, las dos entradas de la cueva están abiertas y los turistas pueden entrar en la tumba del cacique Malchía para descubrir los misterios ocultos y tesoros de una antigua civilización precolombina perdida. De David vamos camino al volcán, a la tumba del Quivian, que fue descubierta hace unos años atrás. Es muy interesante. Vamos subiendo al volcán teniendo una hermosa vista. Donde la tumba está localizada es en Volcán Barú. Algunas personas saben dónde está el volcán, en Chiriquí. El volcán Barú está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es curioso que en Panamá es un país muy pequeño. En un día despejado, se pueden ver las dos costas, el Atlántico y el Pacífico a la misma vez. Bueno, es muy bonito. Vamos a estar ahí brevemente. Y luego hay una montaña que se levanta sobre las luces. Aquí estamos en la cueva del cacique Malchía. La tumba actualmente, como pueden ver, está cubierta con piedras. Como pueden ver algunas, que luego fueron removidas. También se construyó otra entrada en la tumba. Estamos en la otra entrada de la tumba del cacique Malchía. El otro lado de donde estábamos anteriormente. ¿Qué ha sucedido aquí? Hace unos años atrás, Montezuma, un campesino indígena, estaba acabando un pozo. Golpeó una piedra y pensó que era una placa de un tanque escéptico. Y descubrió la tumba del cacique Malchía. Aquí estamos en una de las entradas de la tumba del cacique Malchía. Son dos entradas. En la otra entrada es como un muro, hecho por los indígenas, cubierto de piedras para sellar la tumba. Pero hace seis años aproximadamente, un campesino indígena con el nombre de Marcos Montezuma, estaba acabando un pozo en esta propiedad y golpeó algo y pensó que era una especie de tanque escéptico. Cuando al fin descubrió esto que encontramos, la tumba del cacique Malchía. Ven conmigo. Ven conmigo y veamos el interior de la tumba del cacique Malchía. Ven conmigo. Vamos con cuidado. Eso tiene Jade. También se han encontrado piezas de oro aquí en la tumba. Pero las autoridades las han tomado para preservarlas. Pero este es Jade. Piedras de Jade. Esto es hermoso. Y aquí, miren esto. Esto es hermoso. Acá hay otra. Es bastante pesada. Como pueden ver, esto fue construido no solo 500 años antes de Cristo. Son como... 2000 años de historia. Muchas personas vendrán aquí a presenciar este grandioso descubrimiento. Es muy interesante. La tumba de piedra del cacique Malchía. El 9 bugle. Aquí tenemos los pensadores. Estas personas fueron filósofos. El reciente descubrimiento de planchas de oro en un sitio arqueológico localizado en una tumba antigua encontrada en Panamá, revela el pasado de la historia antigua de los habitantes de Panamá. En 2011, en Panamá, se hizo un gran descubrimiento. Fue descubierto un cementerio precolombino con restos de cuerpos, armas, artefactos, hechos de oro. En la tumba del cacique, los arqueólogos encontraron el sarcófago del cacique, el Kibian Malchía. El sarcófago es una caja grande de madera rectangular que estaba bañada en oro. La capa de oro varía en espesor. Era una capa delgada de oro muy fino sobre el sarcófago. La capa de oro es una caja grande de madera rectangular que estaba bañada en oro.